La Palabra del Señor Estas palabras le traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó Conviértanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán al Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y además para todos los que llame el Señor Dios Nuestro aunque estén lejos. Queridos amigos, qué maravillosa. En primera situación del discurso de Pedro nos está diciendo Este es el gran misterio de nuestra salvación Porque esta es la gran novedad del Nuevo Testamento Todo Israel entonces esté cierto, esté cierto de esta verdad que ustedes a ese a quien han crucificado Dios sin embargo lo ha constituido Señor y Mesías por medio de la resurrección. Segundo elemento Y entonces viene la pregunta ¿Y qué tenemos que hacer? Y entonces enseguida preguntan ¿Qué tenemos que hacer? Respuesta de Pedro Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo Conversión, bautícense en la conversión O vea que dice entonces Ir hacia Dios Buscar el proyecto verdadero de Dios en nuestra vida en nuestra existencia, en nuestra comunidad Y el hecho de decir Bautícense en los principios y en los valores del Evangelio Queridos amigos, pidamos esta gracia Estamos en tiempo de resurrección Vida nueva Y así les dejo la bendición del Señor resucitado El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén